Hoy nuevamente estamos inscribiendo a dos cursos de introducción al trabajo y dos cursos de Club Empleo Joven que van a comenzar la semana el 3 de septiembre. Esas cuatro comisiones se van a dar en los salones de capacitación de la municipalidad que tenemos aquí por pasaje Villanueva y son para chicos que están participando del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Específicamente lo que se están haciendo en la inscripción hoy se pueden inscribir jóvenes que tengan entre 18 y 24 años y tenemos inscripciones para 80 participantes de cursos de introducción al trabajo y 50 de Club Empleo Joven. Con respecto a la parte formativa, son cursos de empleabilidad. El curso de introducción al trabajo es confección de currículum vitae, historias laborales, formas de búsqueda de empleo y herramientas en definitiva de conocimientos de legislación laboral y de ley de riesgo del trabajo. En el caso del Club Empleo Joven lo que les dan ya son partes más prácticas por eso dura 4 meses, donde los chicos hay una interacción entre el capacitador y ellos y se les enseña a la búsqueda concreta de empleo, formas de conseguirlo, hacia donde va direccionado y también están ya mientras tanto están haciendo Club Empleo con selecciones para las distintas inserciones que vamos haciendo mensualmente. Independientemente de estas 4 comisiones que se están inscribiendo hoy, mañana en el barrio Esperanza, en el comedor Techos Verdes, en una tarea en conjunto que tenemos con el gobierno de la provincia de Corrientes, vamos a estar inscribiendo para 2 comisiones de curso de introducción al trabajo que se van a hacer en el barrio Esperanza, con esta idea que tiene el intendente de llevar los servicios de la municipalidad de los barrios y un trabajo territorial de llegada con el vecino y de cercanía. Y el día jueves vamos a estar también en la 1 Brava, inscribiendo para 3 comisiones de curso de introducción al trabajo que se van a hacer en la delegación municipal de ese lugar. Y van a ser como siempre, con orden de llegada, los horarios de inscripción se van a hacer de 8 a 12, para tener un margen para poder trasladarnos hasta allá con los técnicos y con las computadoras y las impresoras para hacer los convenios, se van a entregar números por orden de llegada, y bueno, y es hasta cubrir las vacantes. La semana pasada, y eso también en una tarea en conjunta con la Subsecretaría de Trabajo de Corrientes en este caso, y también dejando un agradecimiento para el doctor Jorge Rivolta, al doctor Juan Rajoy, que colaboraron en esta articulación que estamos haciendo en conjunto, se dieron inscripción a 150 personas para 5 cursos distintos de oficio, eran de operador de PC, operador de redes sociales, atención al cliente, manipulación de alimentos y de panadería y repostería. Todas estas comisiones, tanto las que se inscribieron de oficio la semana pasada, las de hoy, y las que vamos a hacer el martes y el jueves en La Esperanza y en Laguna Brava, son todas comisiones que comienzan a partir del 3 de septiembre.